Hola chicos, hoy voy a hacer top porque nos toca Bergalandia, la serie, oh, llega, llega Y bueno chicos, el top de hoy va a ser mis top 5, mis superhéroes favoritos Y va a ser de Marvel y de DC, o sea, no importa, bueno, empecemos Y no me vengan a decir de que hubieras ponido este superhéroe Este no puedo, de que pudieras hacer este, este, por qué faltaste este, no me digan eso Es mi opinión, y bueno, a ver, empecemos En el puesto número 5 empezaremos con un gran, con un gran héroe llamado Superman Superman es un héroe muy bueno, me encanta En el puesto número 5 tiene superpoderes, rayos, ah, es de la nave, es muy lejos Tiene rayos, superfuerza, eh, viento de hielo Esto, lo dejo en el puesto número 5 porque si no es que me guste, que me gusta y que bruto, que favorito No, en el puesto número 4 ponemos a, a, a Hawkeye Hawkeye es muy bueno, es muy chévere, muy gracioso Y es muy divertido Ah, y también esto, Hawkeye, es muy divertido, muy chistoso Ah, y muy bueno, muy severo Me encanta como tiene las flechas, es humorístico Y bueno, es muy chévere En el puesto número 3, que gana la medalla de bronce Pues es para un buen amigo Un buen amigo Es Es Flash Flash es un gran héroe Mi favorito El mejor que yo he visto Es muy rápido Él es veloz Él es como un rayo Es muy chévere Me encanta su color, su modo Sus trajes Los cómics Las películas Muy, un buen héroe Lo dejo en el puesto número 2 porque no es que sea tan bueno como digamos En el puesto número 2, que gana la medalla de pirata Pues es para Ah, se me olvidó Ah, se me olvidó Ah, ya me acordé Ah, estoy en serio chicos En el cuello Bueno chicos, mañana voy a hacer un especial con youtubers Con un buen 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 Mañana va a hacer un especial Que va a hacer con tres amigos míos Son tres youtubers Y tres Son tres youtubers que también tienen canal de youtube Son amigos míos Va a hacer un especial Y vamos a jugar Vamos a jugar Minecraft Son tres Y en ese video en la descripción Le voy a dejar el nombre del canal Y bueno Ah, en el puesto número 2 En la medalla de plata Se la gana Ah, Hulk Es un héroe muy fuerte Muy bueno En Avengers era del dron Esto es Él se enamora de la vida negra Es muy poderoso Muy divertido Muy chistoso Hace buenas entradas En las golpes Todo eso En el puesto número 1 En el puesto número 1 Que gana la medalla de oro Es Nada más Es un héroe muy fuerte Que Soy Batman Soy Batman Es Yo soy Batman Es Batman Muy chistoso Es En especial se llama Bruce Wayne Es chévere Porque Soy Batman Y entonces Él maneja coches Él es muy R Es mi R favorito Muy bueno Es de DC Comics Me encantan sus comics Sus películas Las petas Hace Y bueno Chicos Si os haya gustado El video Que hora son Por ahí a las Son las 9 y 32 Por ahí a la Bueno Son las 9 Por ahí Por ahí a las 3 Hago Verdad Y bueno Chicos Si os haya gustado Este video Like y favoritos Que me ayuda un montón Y bueno Suscríbanse Subo video Subo video Todos los días Y bueno Nos vemos en el siguiente video Chao 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 Chao